Los vinilos adhesivos de carbono ofrecen una impresión tridimensional, un auténtico efecto óptico que a medida que nos acercamos nos permite observar pequeños cuadrados que parecen estar hechos en relieve. Este tipo de decoración es una alternativa muy atractiva al carbono real, ya que su coste es 10 veces inferior. Los vinilos de efecto carbono se venden por metro, por lo que el precio total dependerá de la superficie que queramos customizar. Por ejemplo, vinilar un coche de tamaño medio podría llegar a rondar los 1.000 euros. Este vinilo y en general los de cualquier tipo se pueden utilizar tanto para decorar el interior como el exterior del coche o moto. Aguanta bien las temperaturas extremas y también la lluvia. Su vida útil en exteriores puede llegar a alcanzar los 5 años. En el habitáculo supera los 12. Su adhesivo se pega completamente al coche de manera firme pero sin dañar la pintura original y se puede retirar fácilmente en cualquier momento. Basta con aplicar un poco de calor a la superficie y levantar la pegatina poco a poco hasta despegarla por completo. Es un elemento decorativo totalmente moldeable y se adapta perfectamente a las curvas y bordes de cualquier vehículo. Otra de sus grandes ventajas es que no es necesario gastar tiempo ni dinero en proteger las zonas que no van a ser viniladas, como sí ocurre en cambio con la pintura líquida.